Hola gente bonita de ISA TV, yo soy Patti Torres y me encuentro con una gran actriz y gran cantante, ella es Fátima Molina, ¿cómo estás? ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de que estés el día de hoy con nosotros. Platícanos, traes una nueva serie, cuéntanos de ella, ¿de qué se trata? La nueva serie que van a descubrir muy pronto es Diablero, y es una serie original de Netflix, estamos muy, muy, muy contentos. Trae unos temas para mí muy originales, muy diferentes en todo lo que se ha hecho en América Latina, y es una serie que trata justamente, la temática es terror, suspenso, y un poco de humor negro, muy mexicano. Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje es Keta, y ella es una santera. ¡Guau! Ella es la hermana del Diablero Mayor, por decirlo así, después me lo entenderán. Y ella trabaja mucho con las energías. Ella está en un mundo de diableros, y ella conoce perfectamente todo este mundo. Aquí la cosa es que, pues en este mundo no se aceptan las diableras, y entonces vamos a ver cómo ella maneja esta situación, y cómo tiene una misión en particular, y no lo va a dejar ahí. Somos los Diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermana Keta. Es de cómo hacer que mucha gente suelta la suerte. Y Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. ¡Esa es una locura! ¿Ya te dio video, padrecito? Gente de Visa TV, yo quiero invitarlos a que no se pierdan este 21 de diciembre nuestra serie Diablero, que es un original de Netflix, de verdad no se la pueden perder.